La segunda vuelta es viejo, más viejo que el tufo, les digo yo, en términos populares. Desde la vez pasada, que yo fui miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, estuvimos discutiendo la segunda vuelta. ¿Y quién se ponía siempre? El Partido Nacional, y se va a seguir oponiendo. Entonces yo creo que esta gente como que asume algunos temas como distractores, porque ya saben que no van a estar de acuerdo. Inclusive hay una línea ahí del Partido Nacional que dice que están de acuerdo, pero eso solo para taparle el ojo al macho, en el fondo no están de acuerdo. Igual pasó con el Código Penal diciendo que no estaban de acuerdo y bien lo publicaron, ¿verdad? Así que esto de la segunda vuelta es un temor grande, sobre todo que le da al partido de gobierno, porque es muy difícil que ellos puedan llegar a un 50% con todas las situaciones que se han dado, sobre todo en la pandemia. Nosotros como Pino, desde el periodo anterior, planteamos la segunda vuelta, lo presentamos formalmente en el Congreso Nacional, lo presentamos en la Comisión Electoral y ellos no lo quisieron tratar. Y como ellos son los que tienen la mayoría de votos, usted sabe que esta es una reforma constitucional que necesita 86 votos. ¿Se necesita reformar también la Constitución de la República y aprobar esa segunda vuelta? Sí, por eso le digo que es una reforma constitucional que había que aprobarla ahorita, en este periodo y luego en enero ratificarla. Entonces, todo eso amerita bastante negociación y yo estoy clara que los nacionalistas del diente a labios que dicen que ellos están de acuerdo, pero cuando se ha discutido en el Congreso, dicen que hay que consultarlo, que hay que aquí, que hay que allá. Si hubiera decisión política, hoy mismo se aprueba y solo se ocupan 86 votos. Y ahí, si realmente estuvieran ellos de acuerdo, ahí estarían ya los 86 votos. ¿Y esta bancada de la dignidad, doñadores, qué papel va a jugar entonces en esta reforma o en la posible reforma a la segunda vuelta? Mire, yo le voy a decir algo. La bancada de la dignidad fue una cuestión de pura coyuntura. O sea que nosotros logramos reunirnos los 67 realmente como por un milagro de Dios. Pero después convocamos a reuniones y casi nadie llega. En la última conferencia de prensa que dimos el 3 de agosto, que publicamos el código penal, solo se conectaron como 20 diputados. Entonces, yo lo que veo es que realmente no hay una decisión de muchos de los compañeros a asumir una posición firme, sino que asumen posiciones de acuerdo a las circunstancias políticas. Nosotros como Pino, los cuatro nos mantenemos firmes, creo que también compañeros de libre, pero con 34 votos no hacemos mucho y tal vez unos cuantos liberales. Y de ahí los demás pues se hacen los disimulados y así no se puede impulsar ninguna reforma, ni siquiera con simple mayoría. Y en la zona norte del...